En este vídeo vamos a ver cómo matricular a nuestro hijo o hija en la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. En este cartel, que tendrán ustedes en la página web del centro, pues tienen el enlace a la Secretaría Virtual, simplemente pinchando, entran. Y aunque ustedes vean que aquí no aparece el proceso de ESU y bachillerato porque no está habilitado, porque estoy grabando el vídeo antes, vamos a ver, por ejemplo, aparecerá aquí solicitudes del 1 al 10 de julio, matriculación en ESU y bachillerato, pues simplemente pinchando. Por ejemplo, yo voy a hacer lo mismo aquí en acceso a ciclo de grado formativo, de grado básico, que sí está habilitado en este momento. Pinchamos y simplemente entraríamos o con la clave IANDE, que con la clave normal de acceso certificado digital, o en este caso, sin identificación previa. Lo normal es que no, solamente aparezca la clave IANDE, que se facilita en el centro, o certificado digital. Una vez pinchen, pues se accede, en este caso tendrá que poner fecha de nacimiento y la clave que se ha solicitado, y le da a acceder, y aparecerá una página tal que así. Y lo primero que haremos es cumplimentar los datos personales. Bienvenido al tutorial para la cumplimentación de la matrícula de su hijo o hija a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Junta de Andalucía. Primero, acceder a través del enlace que aparece en la página web del centro, que será facilitado para la matriculación. Se accede mediante la clave de IAPASEN o la clave IANDE que se le ha proporcionado en el centro. Y la primera página que tenemos que rellenar son los datos personales y los datos familiares. ¿Cómo lo hacemos? Pues en esta página, primero rellenamos los datos de la persona solicitante, es decir, de nuestro hijo o hija, con nombre y apellidos, el acceso, la fecha de nacimiento, la documentación, con el tipo de documentación, si es de niño o pasaporte, nacionalidad, país de nacimiento, provincia, municipio y localidad de nacimiento, la dirección con la calle, código postal, el número y provincia, municipio y localidad de residencia, y en cuanto al teléfono o el correo, si es menor de edad, no es necesario complementarlo. Si es mayor de edad, pues sí, sería interesante o sería importante que se rellenase. En este caso, aquí pueden incluir, aunque le va a pedir el teléfono, pues introducir el teléfono fijo o uno de los móviles del padre o de la madre que ustedes consideren oportuno. Después, seguimos rellenando los datos familiares, en primer lugar, representante legal 1, con nombre, apellidos, su fecha de nacimiento, documentación, DNI o el pasaporte, teléfono tanto fijo como el móvil, y aquí, muy importante, en calidad de padre, madre o tutor legal. El correo electrónico, si lo rellena, pues mejor, pero normalmente la comunicación se hace a través de la plataforma e-passing. Y después, el representante legal 2. En el caso de ser familia bono parental, se marca que sí, y simplemente el representante legal 2 queda bloqueado, si no es el caso, pues el representante legal 2, ya sea padre o madre, el diferente que haya puesto en el 1. Con los mismos datos, exactamente, y pasamos a la última parte que es la situación familiar. Es muy importante que la rellenen porque puede, hay casos en los que hay sentencias judiciales o procesos judiciales, y es importante que el centro sepa la situación familiar. Entonces, si hay separación y divorcio, indicarlo. Si hay situación de acogimiento familiar, y, muy importante, si hay una custodia retirada, pues indicar a quién pertenece la custodia del menor. Una vez terminado, ya hemos cumplimentado los datos personales, y pasamos a siguiente. Una vez rellenos los datos personales, le damos a siguiente. Y nos aparecerá, en este caso, esta página donde veremos, donde tenemos que rellenar la matriculación. Si queremos ver los itinerarios, pues pinchamos aquí en este enlace y nos sale los itinerarios, como, básicamente, es lo mismo que han visto en el vídeo que han visto anteriormente. Y pasamos a rellenar la matriculación. Le damos a rellenar, aquí, y nos va a aparecer los itinerarios. En este caso, usted ha elegido el itinerario de Ciencias Sociales, pues simplemente lo marca, y pasamos a seleccionar las materias, en este caso, Matemática Aplicada a las Ciencias Sociales. Después, con el número 1, Economía, y con el 2, Historia del Mundo Contemporáneo. Y, muy importante, con el número 3, con el número 1 aquí, en las estadías propias de la comunidad, siempre Cultura Emprendedora y Empresarial. Y, por último, ya solo le queda elegir o numerar por orden de preferencia el resto de materias propias de la comunidad. En este caso, yo lo voy a hacer por orden como está, pero usted seleccione según el orden que considero oportuno. La que primero marque será la que le vaya saliendo en primer lugar, y así, posteriormente, el resto. Solamente queda elegir entre proyectos transversales, educación en valores, religión católica, y pasamos a otros datos de interés. En este caso, si su hijo viene de secundaria, pues lo deja como está. Si viese de ciclos, pincha en ciclos. Y ya indicarnos si padece alguna enfermedad, un tratamiento periódico, alergia a medicamentos, intolerancia alimentaria u otras circunstancias que usted considera importantes, sobre todo por si hubiese que establecer un protocolo para actuar en caso de urgencia, que esperemos que no. Si quiere añadir la imagen del alumno, la añade, y si no, pues le da directamente a guardar. Y ya tiene usted, rellena la matrícula. Solamente queda complementar el cuestionario del Fondo Social Europeo, las autorizaciones, el pago de seguro escolar, y la información de la AMPA. Tras complementar la matrícula, seguimos con el cuestionario del Fondo Social Europeo, pinchamos en rellenar, y vamos completando el cuestionario. En este caso, carece de hogar. No. Origen extranjero. No. Origen extranjero que ha migrado a España. No. Algún tipo de discapacidad. No. En el caso de tenerla, pues indicar que sí, si está reconocida con certificado, o si no está reconocida sin certificado, y si pertenece al grupo sujeto a discriminación. En este caso, no. El nivel de estudios, pues dependerá de, en este caso, como estamos en la ESO, pues educación primaria. Otra formación del alumnado, referida al día anterior, de la fecha de inicio del código escolar, si participa en algún curso de formación. En este caso, no. Y si participa realizando algún curso de formación, subvencionado por la Unión Europea. En este caso, no. Y ya nos quedan autorizaciones. Si autorizamos a la consejería a recabar datos necesarios para elaboración de indicadores, o si no lo utilizamos. Yo en este caso lo voy a utilizar, y le damos a guardar, y ya lo tenemos guardado. Nos quedará dos pasos más, que es las autorizaciones. Muy importante, ya que personas que no estén autorizadas, no podrán sacar a nuestro hijo o hija del centro. ¿Cómo lo hacemos? Pues indicando el nombre, el apellido, segundo apellido, el tipo de documentación, en este caso, el DNI y el pasaporte. Indicamos el número de DNI, y el teléfono. ¿Qué queremos añadir más personas? Pues le damos a añadir, y nos van a seguir segunda, tercera, cuarta, la que nosotros consideramos. Aquella persona que no esté autorizada, pues no podrá recoger a nuestro hijo del centro. Nuestro hijo o nuestra hija. Y por último, nos queda, pues, consentimiento informado, el tratamiento de imágenes y voz del anunado. Si autorizamos la exposición en el centro, a la página web, y a las redes sociales. Cuando ya lo hayamos firmado, pues le damos a guardar. Y se nos queda guardando. Y por último, nos queda el pago del seguro escolar. Que simplemente se paga aquí a través de, como pueden ver, aunque me ha salido que no, pero ya le digo yo que se puede pagar a través de, simplemente, tarjeta, tarjeta de crédito. Y por último, tienen ustedes aquí la información de Lampa, por si se quieren, abultar a Lampa, pues aquí pinchan y tienen toda la información. Tras esto, pues le damos a siguiente. Tras pagar, con la tarjeta, y en este caso, con la información de Lampa, si consideramos que queremos apuntarnos a Lampa, le damos a siguiente y pasamos al último punto. que es añadir toda aquella documentación que hayamos considerado, en este caso, cuando hemos rellenado, por ejemplo, que nuestro hijo tiene discapacidad, pues podemos añadir toda la documentación que le acredite, todo lo que queramos añadir. Que no tenemos que añadir nada, pues no añadimos nada. Una vez que la añadamos, a partir de aquí, dando la fichera, que se nos va a abrir en nuestra, en nuestro ordenador, para que lo juntemos, le damos a siguiente, y ya lo que nos queda es firmar y presentar la solicitud. Podemos mirar que esté todo correcto, y una vez que, que lo comprobamos que está correcto, le damos a firmar y presentar la solicitud vía SMS, simplemente añadimos aquí el teléfono móvil, le damos a aceptar, nos llegará una clave, y nos pedirá que introduzcamos esa clave. Una vez que la introducimos, seguimos los pasos, que en este caso será también el botón de aceptar, y quedará conformada la matrícula. Es muy importante que la descarguen aquí, para que tengan justificantes de haberla rellenado. Espero que le haya sido de ayuda, y esperamos a su hijo en nuestro centro. Muchas gracias por todo.